¿Segura que está en esta torre? Sí, Capitán. No creo que ese hombre quisiera mentirme después de lo que le dije. Ya entiendo. Muchas gracias, Elizabeth. Parece que entraron. ¿Esa es una cuenta oscura? Barrera indestructible de magia. Tan poderosa que no podrán destruirla ni diez dragones. La hija del doctor. Saquémosla entonces. ¿Cabe una más en tu mochila? Sí, no hay problema. ¿Van? ¿El Capitán? ¡Van! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡El Capitán! ¡Venga! ¡Carajo! ¡No moriste! ¡Estás vivito! ¡Y coleando! ¡Ja! ¡Ah! ¡Lista! ¡Ya! De 720 peleas, gané 361, según recuerdo. ¿Perdiste la cabeza, Van? ¡Yo gané las 361! ¡Este es el alcance del poder de los Siete Pecados? Atención! ¡Este es el alcance del poder de los Espíados! ¡Siete 20! ¡Arvenerei! ¡Ya! ¡Atención! Gracias.